En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta, ventas netas de 765.000, ingresos netos de 142.000 y activos totales de 5 millones. El margen de beneficio es cualquiera de los dos y tenemos nuestras respuestas aquí. Podemos ver el formato de las respuestas, lo que nos puede dar una idea. Fíjate que están jugando mucho con el formato de las respuestas. De hecho, es posible que podamos adivinar la respuesta aquí simplemente eligiendo el formato adecuado de los tres que parecen más probables. Pero veamos qué obtenemos en el cálculo. Sigamos adelante con más de dos semanas de margen de beneficio para que tengamos las ventas netas. Recuerde que las ventas netas significan básicamente la línea superior de la cuenta de resultados. Eso va a ser como la cuenta de ingresos. ¿Por qué es neto? Porque es neto de las cuentas de ventas de contra, que sería algo así como una reserva para dudosos, o una reserva para devoluciones y bonificaciones y descuentos. Así que esta es básicamente la línea superior de la cuenta de resultados. Vamos a comparar eso con el resultado final de la cuenta de resultados, que es el ingreso neto. Por lo tanto, los ingresos netos y las ventas netas no son lo mismo. La utilidad neta de la cuenta de resultados, que es el 140, 2000 y luego tenemos los activos totales de los 5 millones. Estamos buscando el margen de beneficio ahora, el margen de beneficio, está tomando el estado de resultados, el margen de beneficio, el estado de resultados. Así que realmente no estamos considerando los activos totales. Eso está ahí para despistarnos. Nos están dando información adicional, no necesariamente la información que necesitamos para el problema en cuestión. Así que vamos a seguir adelante y hacer la división aquí. Conseguimos las ventas. 760, 5000 dividido por los ingresos netos. Eso nos va a dar 5 y fíjate que es al revés. Así que lo hice al revés, porque lo que queremos tomar es el ingreso neto 140, 2000 dividido por los 760, 5000. Y fíjate que es una forma en que puedes mirar estas respuestas y empezar a decir, bueno, que, si no sabes de qué manera lo que sabes, probablemente sea un problema de división. Hemos perforado. Nos dimos cuenta de que íbamos a tratar con las cuentas del estado de resultados, no con la cuenta de activos. ¿Y luego cuál dividimos? Bueno, si obtenemos una respuesta como 5, probablemente no se alinee con las respuestas que se nos muestran. Podría, podríamos verlo. Si lo vemos allí, no significa necesariamente que sea correcto. Si tenemos una pregunta, queremos calcular ambas y luego considerar cómo se ve la respuesta. Pero la respuesta, si hago un porcentaje de este 19% tendría más sentido, no. Porque ahora estamos pensando en cuál es la relación de fondo con los ingresos netos. En otras palabras, ¿cuánto nos estamos llevando, en relación con cada dólar de venta? Así que estamos comparando los ingresos netos con la línea de ventas. Así que obtuvimos 19, si le añadimos algunos decimales, 19.56 que parece un formato de la respuesta que querríamos, o número 19.56 18.56 y luego, si volvemos aquí, vemos que los diferentes formatos tienen la respuesta. Tenemos el punto 1856, bueno, no, sería el punto 1856, sin el porcentaje, no el punto 1, 8, y luego el 18, 5, 6% que no parece correcto. No es el 21 y luego va a ser el 18.56, así que realmente, esto tiene que ver con el formato. Probablemente podríamos habernos dado cuenta de que va a ser básicamente entre. Porque ahora estamos pensando en cuál es la relación de fondo con los ingresos netos. En otras palabras, ¿cuánto nos estamos llevando, en relación con cada dólar de venta? Así que estamos comparando los ingresos netos con la línea de ventas. Así que obtuvimos 19, si le añadimos algunos decimales, 19.56 que parece un formato de la respuesta que querríamos, o número 19.56 18.56 y luego, si volvemos aquí, vemos que los diferentes formatos tienen la respuesta. Tenemos el punto 1856, bueno, no, sería el punto 1856, sin el porcentaje, no el punto 1, 8, y luego el 18, 5, 6% que no parece correcto. No es el 21 y luego va a ser el 18.56, así que realmente, esto tiene que ver con el formato. Probablemente podríamos habernos dado cuenta de que va a ser básicamente entre. El siguiente dice proporción rápida. Eso tiene activos, pero van a ser los activos rápidos divididos por los pasivos corrientes. Y de nuevo, deberíamos saber que es probablemente el que deberíamos conocer bastante bien, el pasivo corriente, la relación actual y la relación rápida. Y esos no parecen estar bien aquí. Lo hace. Es decir, este no es el cálculo para el ratio rápido o el ratio actual, por lo que deberíamos ser capaces de eliminarlos, y desglosarlos a B o C. El ingreso neto dividido por el promedio de los activos totales podría ser un poco confuso, porque estos son, estos son dos ratios que son bastante similares a la rotación total de activos. Y sin embargo, no va a tratar con los ingresos netos, por lo que va a ser así, y el rendimiento de los activos totales, en otras palabras, es así. Si vieras que este tipo de problemas son los activos totales, si estás pensando en los activos totales, probablemente los estés comparando con algo en el estado de resultados, las únicas dos cuentas que sería apropiado comparar en el estado de resultados, pensarías en los activos totales, o dos de las cuentas principales que pensaríamos que serían los ingresos de primera línea, y los ingresos netos de línea inferior. Ingresos de primera línea, ingresos netos de resultado final. En este caso, estamos hablando del resultado final, que va a ser el ingreso neto, no las ventas netas. No estamos hablando de los ingresos netos de primera línea. Estamos hablando de la utilidad neta final que se relaciona con C, el rendimiento de los activos totales.